Seguimos en Maldiciones Lunes, estamos más que, yo diría, más que contentos, más que felices. Yo dije que me iba a ir de rodillas hasta Ströder, hasta un pueblo que está por acá cercano. Si yo le hacía una nota, nada más ni nada menos que a él, a Pepe Cibrián, con vos, conmigo, con todos, está acá. Del otro lado, Pepito Cibrián Campoy, estoy emocionado, me agarra como una locura. ¿Cómo vas, Pepe? Te agradezco por la emoción, a mí también me causa mucha alegría y te agradezco profundamente el que nos ha escuchado, gracias. No, por favor, bueno, hace un montón que yo pensaba, digo, el día que pueda hablar con él le voy a preguntar un montón de cosas. Y ahora que te tengo acá, quiero saber, ¿qué pasa con vos después de lo que ha sido? Viste que estuvimos como en cana con todo esto de la pandemia, era como si hubiéramos estado todos presos, todos ocultos, todos guardados, y salían de que podía y qué sé yo, todo esto. Vos, que ahora ya volvimos como quien dice a la normalidad, todo, vos trabajás con alumnos, con gente, con un montón de cosas. ¿Cómo estás ahora, hoy en día, llevando todo esto? Todo esto, de nuevo, porque hay un antes y un después de la pandemia, viste, que tiene como... Seguro, seguro, ¿no? O sea, para mí la pandemia fue una época bastante anestésica, se diría, donde lo único que sufría mucho era la parodia de la gente, no mía que no le sucedió, pero sí, había mucha gente que día a día iba yendo por esta monstruosidad que no sé si la hizo el hombre, puede ser, pero el hecho es que era una guerra brutal, brutal, mundial, esta fue una guerra mundial. Pero al mismo tiempo daba muchas cosas por Zoom que me distraían y me alegraban profundamente, y una vez que empezamos a poder generar algo más, surgió el reencuentro con Asia, que estábamos distanciados hacía unos años, y gracias a Silvia Milone, que sirvió de Celestina, digamos, con todo el amor, pudimos volver con mucha alegría a encontrarnos, porque realmente nos queremos mucho, son 40 años, pero es buena parte de la familia, viste, que pelea así, y no pasa nada a lo largo, cuando logran pasar a alguien como Cecilia, o un encuentro casual, pero que es Cecilia. Y entonces ahí empezamos a pergeniar a Drácula, que en realidad, quien lo organizó y lo armó todo fue Ángel. Yo, de los sencilleos Ángel, le dije, te jajas, lo único que te pido es que sea como en el 91, y así él también está de acuerdo, o sea, las luces como en el 91, con la tecnología muy superior ahora, pero la apuesta de luces igual, los movimientos, la apuesta de la escena, gracias a, bueno, a Hernán Codasputel, que repitió la del 91, o sea, que yo me sentí muy feliz viendo esa versión, que para mí, obviamente, fue la que me cambió la vida. Entonces, luego la gente, se puede asegurar que fue mágico, no tiene una explicación para poder decirte que era, superaba, superaba toda lógica, no hay historia en teatro, solamente ni acá ni en el mundo, una obra de teatro, no hablo de un festival, un festival de Valgona, que es el honor, no hablo de una obra de teatro musical, que tiene una trascendencia de llenar estadios, llevamos 30 años, y todas las veces que lo hemos hecho ha sido llenar y llenar y llenar, y que la gente lo sintiera propio, pues también se llenó en Barcelona, se llenó en Brasil, se llenó en muchos lugares, pero claro, le faltaba el febrero argentino, por supuesto, porque es parte de nuestra historia. Entonces, vivirlo cada noche, cada aplauso era como un gol, ¿no? Como un gol, y los saludos, y los finales, que era un estando, y un evento de rock, la gente prendía todos los celulares, 5.000 personas prendían los celulares de las traseas, era súper, era la pullman en las grabas, entonces, fue público. Y sé que, al salió, en nuestra ciudad de Bahía Blanca, también, en ese bellísimo teatro, la gente está casi agotada, y me causa mucha emoción, mucha sorpresa y deliria. Pero es hermoso volver, como quien dice, como el viejo amor, porque Drácula es, yo creo que está catalogado dentro de lo que es la Argentina como el musical, no es una cosa así nomás. Sí, no, claro. Y vos ya, viene tu cumpleaños, en breve estamos de cumpleaños, ¿o no? El 13 de mayo, el 13 de mayo, ahí cumplo mis, 74 años, así con mucha felicidad, y con, vuelvo a decirte, este premio que me da la vida una vez más, de un hecho que fue tan peleado, pero no porque me costó mucho conseguirlo, sino porque tengo esto tan difícil de mi vida, muy difícil, y se me ocurrió esto desde Drácula, sin saber muy bien ni qué era la novela, que no había leído, y sin embargo surgió solo por Drácula, como cualquier otra cosa que hubiese podido ocurrir, y los lectores que fueron quienes apoyaron este proyecto, gracias a ellos, es que hoy estamos hablando de Drácula, por supuesto, más allá del talento mío, de Ángel, de los lectores, fueron ellos los grandes padrinos, mecenajos, que nos han dado confianza en el país, apostando mucho dinero, pero sobre todo apostando en la calidad y la historia de Luna Park, por pensar que yo fui la única persona que produjeron durante los 10 años, hasta que murió Tito, y yo ya no volví a Luna Park, no volví más hasta ahora que volví para el primer ensayo general de Drácula, o el primer ensayo que fui, o sea que ha sido muy fuerte, y luego va a ser igual con Bahía Blanca o con los lugares que estamos recorriendo, que van a ser 5 meses y después volver, no a Luna Park porque no hay lugar, pero vamos a movilizar a Elena que es más grande de Luna Park, el doble, y Ángel apuesta eso, y bueno, si él sabe, él cree, yo lo sigo, porque él de hecho tiene un ojo muy especial en ese sentido, yo tengo ojo para otras cosas, pero para eso él es un gran empresario además. Pero igual después de 30 años, estar en el elenco original, como quien dice, es como, no sé, es un musical que cuando vos volvés a retomar algo, después de haberlo hecho antes, creo que es como una segunda parte, como una segunda vuelta, como otra oportunidad más de volver a ser feliz. Claro, así lo hablábamos con Cecilia mucho ayer, no, es un privilegio en la vida tener dos veces, no, no fue una, son dos, de generar esto que genera la película en el Luna Park, porque en los teatros lo genera igual, en Bahía Blanca lo genera igual cuando fuimos, en todas partes, siempre ha sido éxito, pero, y para mí te digo, las versiones que hacen teatro, me encantan, no sé si desde un lugar más que en el Luna, el Luna es mucho más, quizás, majestuoso por los tamaños y las dimensiones, pero la calidez que le da a la obra un teatro, un escenario, genera a los actores mucho más presentes, todo más carnal, ¿no? También es muy majestuoso, muy majestuoso. Pero es que bueno, porque, aparte, bueno, ya es el título, ya te dice que es la despedida, o sea que también la gente que ya la vio, la quiere volver a ver, la gente que no la vio está como desesperada, como diciendo, yo tengo ahora la oportunidad de poder verla, y no me lo voy a perder, entonces eso genera toda esa locura que se está viendo, por ejemplo, acá ahora en las calles de Bahía Blanca, que es como decir, viste que viene Drácula, viste que está... Y es hermoso. Qué lindo, qué lindo, sí, cómo no, es más que hermoso. Es maravilloso, yo deseo con el alma poder ir a Bahía Blanca, lamentablemente, tengo problemas familiares con mi tía, que no puede irme mucho, 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 porque no está bastante pachucha, y, pero bueno, si yo el médico me da autorización, es hermoso poder ir, y con muchísimo placer estar allí, que viví esta iglesia siempre muy linda, muy bella. Amor, me estás llamando justamente de la casa por la tía, a vos se molesta, y si querés volvamos a hablar mañana... Perfecto, me encantó, me encantó, esto continuará. Dale, besos. Dale, no, por favor, besos, nos vemos. Qué bárbaro, qué bárbaro esto. Vamos con una canción.